¡Piti! Para ser amiga de ella. ¿Y cómo se sabe si has pasado página? Juan... No se te para el mundo. No se te dilatan las pupilas. Ni se te dispara el corazón en el pueblo. Ni se te entreporta la respiración. ¿Tú qué has sentido cuando me has visto? No sé. Alegría. ¿Alegría? ¿Alegría... como una fiesta de cumpleaños? ¿Es un tipo de alegría? Sí. Entonces... ¿No se te ha acelerado el pulso? ¿No se te ha agitado la respiración? ¿No has siempre alegría cumpleaños? Me voy a ver... Me voy a ver... No has de reír... El Dios que no sabré decir... ¿Por qué nunca podré vivir... Sin ti... 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 Me acordé... Que si salía todo bien... Te iba a dedicar cada segundo de mi vida. Te iba a dedicar cada uno de los... Te iba a dedicar...